Hola, soy Diana B. Estoy en Níjar, en la tienda número 11, que se ubica en la avenida principal. Esto es una tienda familiar que está especializada en el diseño, producción y venta de objetos artesanales y otros elementos de decoración. La gente que venga a visitar número 11 va a encontrar una gran exposición de unos 2.000 metros cuadrados, en los que encontrará gran variedad de jarapas y otro tipo de alfombras. También encontrará muchos objetos de decoración que diseñamos aquí y producimos aquí de esparto, como lámparas, cactus, espejos, sillones... Y también estamos especializados en cerámica de Níjar y de otras zonas de Almería. Os invitamos a todos a venir, estamos abiertos los 7 días de la semana, todos los días del año, de 10 de la mañana a 8 de la tarde aproximadamente. Así que, ¡a qué os esperamos!